Bueno, ya vamos a empezar a repartir la comida, ya tenemos varias cosas acá, los limoncitos, las salitas por si alguien quiere, los platos, ahí ya hay un pescado comido, que ese es mío. Este es el tuyo, pero te voy a poner de este lado porque no se me viene. Esos no son los platos de nosotros. Ay, cierto, cierto, cierto. Este es el de Mayla, este es de Doña Doris, este es de Don Rodolfo, gracias. Estos ya no están así aguados, estos sí ven. Ah, sí, están algo aguaditos. Vamos a poner el último trozo, el último trozo digo, el último pescado. Es cargada, así aguado. Bueno, vamos a echarles los colitos. ¿Cuál es el bien? ¿Qué está comido? Sí, porque está comido. Mayla ya lo empezó a amordiciar. Un poquito para comer. Echamos colitos, bien. Bueno, pues empezamos con los colitos. Pásalo, porque yo he hecho el anzalón. O, déjalo ahí, o tú sigue. Solo ponlos ahí en lugares. Y bueno, ahí viene. Estas moscas se alborotaron ahorita por el pescado. Aquí no había moscas. Pero por el pescado ya no iban si querían doble. Echamos. Echamos a los que ya tienen colitos. Qué rico. Ay, qué mejor comida que esta, en serio. Qué mejor comida que esta. Campero. No, yo prefiero el pescado en vez de campero. Realmente prefiero el pescado. Ah, yo también. Sabe que si comí mucho pescado, entonces no hay sentido. Ay, sí, al campero. Pero sí. Pero bueno, pasa nuestro plazo. Ay, oye. No, yo te lo estaba dando. Tú lo golpeaste. Aquí estamos. ¿Pasamos otro plato? ¿Qué rico? ¿A cuánto daría un plato de pescado así? 30. 30. ¿Se le da 50? No. ¿Se acuerda que en la playa te lo dan a 50, pero trae más? No. ¿No trae más? Trae camaroncitos. ¿Se acuerda que el mixto es de 50, trae camarón? Y los camarones son caros, Marieta. Ah, sí. Pero sí, sí es caro. Bien, yo siento que 35 por ahí. Ah, 40 con agua. Mmm, sí. Este sería como un menú de 40 pezadas con agüita. Sí, claro. Y el limón, creo que con este pichillo que me trajeron por acá. No, se puede. No, se puede. No, no puede. No, no puede. Pónselo a una lindita. Un ladrillito. Qué gracioso. ¿Listo? Y ahí está. Hemos terminado. Vamos a sacar las ollas de aquí. ¿Aquí vamos a sacar algo? Sí, aquí. Vamos a sacar las ollas de aquí. Voy a echar un poquito de codito acá a plato, porque todavía hay un poquito de codito. Un poquito de codito. Y hay personas que les gusta bastante codito, y yo soy llena de estas cositas, que a mí me encanta el codito. Y eso realmente me gusta, me gusta. No sé por qué. Si quiero codito el arroz, aunque en comidas como el guisado, el pepeán, o yo qué sé, otra comida, ahí sí luce. Pero en comidas como esta, siento que no uso el arroz muy serio. Pero bueno. Vamos a comer aquí. A mi izquierda, es pelota. 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 No puedo estar hablando. Vamos a separar estos dineros porque es una partida. Aquí me viene hoy. ¿Dios? 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 Hola. Buenas tardes. Doña Ares me va acompañando a dineros más. Gracias. Me miremos a Doña Ares. ¿A usted le gusta el pescado? Sí. Me gusta dineros. Toma. lo de a favor. Lo adoramos. Yaué?! Lo que pueden hacer. Ay estáb Nicole? Ya, bueno. bueno pues allá está todo servido totalmente servido vean este es el platillo mío creo yo aquí hay otro pescado rico y pues está lleno aquí la mesa de pescado aquí está mi mamá mi papa yo y pues que nos está ayudando a grabar también claro que sí esa es una pequeña cena digo pequeño almuerzo pequeño almuerzo como les dijimos no trajimos un montón porque igual casi ni si están aquí y cuando están aquí son excesivos viene todo el grupo es mucho ajá es mucho este uno diría bueno invitarle ahí unos par tres pescaditos más está bien no hay tanto problema pero unos doce pescados ya cambio y cada pescado pesa una libra una libra una libra si sale caro ah ah si hacer un almuerzo para alimentar así como para que comas y tal este ahí si sale caro sale carito ahorita fueron a comprar un jumbo solo esperen ahí Fabi puede repartir ¿cuál? ah si ese es un pequeño almuerzo nada más por hoy para para grabar ahí como nos quedó el pescado no y nosotros teníamos ganas de tener pescado también pues ajá ay me dio nada de esternudar ya 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 se me pidió que iba a decir ahí está mi papá también un chá este aquí va a también echar su pescadita ahí si gracias igual ya está comiendo ah no hay problema nomás esperamos el agua ah si solo el agua falta nada más y ya empezamos a comer todos ah si no apruebelo y díganme que le parece antes de que venga el agua yo les agradezco a ustedes a Sabia y a Maynard por este por este gran almuerzo que nos invitaron muchas gracias Sabia y saluditos a las personas que nos están viendo que Dios nos bendiga les desea que se encuentren aquí nosotros almorzando aquí almorzando ese delicioso almuerzo y saluditos a todos ah si a los padres veo que le gusta el pescado ajá bueno pues entonces vamos a comer porque el yumbo ya está aquí hay que repartir entonces vamos a repartir el yumbo ¿qué pasó? jayden ojitos haga ojitos haga ojitos hoy no hace no ya está mi papá comiendo ayer todo es calidad ya solo falta que venga aquí la ¿qué quieres? ¿qué quieres? no no papa pues quedó pues quedó bastante rico el pescado ahí todos están comiendo de hecho yo también ya le di las mordidas ajá la revisa bien que no lleve ninguna espina ni nada si porque y a él le gusta el pescado ajá dicen que es bueno darle bueno dar el pescado al tiene vitaminas el pescado no sé frito no sé en caldo tal vez sí a ver la verdad no tengo yo información acerca de eso pero bueno amigos aquí vamos a estar comiendo todos yo digo que vamos a dejar este video por aquí nomás nos vamos a despedir Fabi adiós a todos papas también adiós gracias por estar aquí los todos nos vemos adiós a todos